Una cosa es la vida en sociedad. ¿Quién tiene vida en sociedad? Exacto. ¿Quién podría no tener vida en sociedad? Nadie. Entonces, ¿para qué andan chillando la necesidad? ¿Ya no entendí? ¿Ya vieron la diferencia? Ahí va. Hay mucha gente que necesita que lo acepten. Pero dime quién es no aceptado. El problema es que no me está aceptando quien yo quiero. Sí, porque a mí que me acepten todas las feas, ¿de qué me sirve? Yo quiero que me acepten las guapas. Entonces, la pregunta es, ¿hay aceptación social, pero no la que yo quiero? ¿Sí me voy explicando? ¿Eh? La que hay. Exactamente. Entonces, a ver, es que quiero ir al cine, pero yo quiero ir a que nadie me acompañe. Quiero ir al cine y no me gusta ir solo. Yo quiero compañía. Por eso quiero la aceptación social. Perfecto. Tu tía, la solterona, que está viejita, sola, te puede acompañar al cine. Es más, se va a poner feliz de que la invites. Entonces, no, pero esa no. Ah, carajo. Bueno, tu vecino, el gordito de la camisa azul. El gordito de la... No, no pide ese, no. No. En este mundo de la aceptación social, tú siempre tienes que saber si quien quieres que te acepte, ojo, el querer que te acepte una persona son cantos de sirena, o sea, ilusiones estúpidas, que realmente no te dan ni madre, ¿sale? Pero, nunca te detienes a observar si quien tú quieres que te acepte es alguien que tú realmente quieres aceptar. Es al revés ahora. La verdad es que te aceptas, 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 ojo, el querer que te aceptas. CC por Antarctica Films Argentina